Hoy vi yo, por ejemplo, a Margarita en la calle, bailando. Hoy, pero si no estamos en medio de una desgracia. Y como usted, vicepresidenta de la República, tan solidaria con todo el mundo, tan solidaria que usted se llama del pueblo dominicano, sabiendo que hay 700 muertos, que hay 30.000 contagiados, usted sale bailando en plena calle. ¿De qué le ha valido a usted ser ocho años vicepresidenta y ocho años primera dama? Lo único que usted sabe exhibirle a este país es que usted suena como un cantante de Puerto Rico, teniendo a su marido al lado de la cama. Y lo único que usted sabe hacer es bailar como cualquier loca en la calle. Dígale a este país lo que usted ha hecho en ocho años como primera dama y en ocho años como vicepresidenta. Siéntese un segundo a rendirle cuenta a este país y déjese de estar privando en carajita, que no lo es, en una muchachita, que no lo es, que le queda mal y se ve feo. Y sobre todo, en medio de este dolor y de esta tragedia, usted saliendo bailando cada vez que va a un sitio. Es así como usted expresa su solidaridad y su dolor ante esta tragedia. ¿Qué usted cree que piensan esas 700 familias donde ha muerto un ser querido? Cuando la ve a usted bailando. Como que nada aquí está pasando. Celebrando que está usted. No voy a decir lo que me pasó por la cabeza decirle ahora. Pero por favor, respete más a los demás y respétese más usted misma.